Acepto el reto de Manolita de Bayor y de Roberto Carlos y yo desafío a Gareth Bale, Dani Martín y al Guaje Villa. Acepto el reto de Manolita de Bayor y de Roberto Carlos y yo desafío a Gareth Bale, Dani Martín y al Guaje Villa. Gracias por ver el video.